...en una línea lateral, Veigar no le puede hacer uno versus uno a la Kali y por ningún lado. ...hacia atrás. Ahora tenemos que Klinsch y Gavot. Le hace la combinación, el cabazazo artístico, el pulverizar, cambia el enfoque, Hillisand, pero no hay daño suficiente para matar a Efort y de esa manera se lleva la primera sangre. Veamos que puede hacer Efort, se percata de que Hillisand había desaparecido, así que probablemente le fueran a él. Se percata también Faker, van todos... Uy, barrida de cañones, esperando hasta el último segundo. Inteligente Wipo antes de utilizarlo para forzar salir de ahí de inmediato. Queda mala posición Efort. Cuidado, Hillisand, se adelantó demasiado. Lo corren hacia el extremo y ahí están todos los impactos de esa segunda piel. Como lo vieron, Broxa quiere responder. Esto puede ser un diving, puede salir bastante mal para ese KT. Y se lanzaron nomás, ahí está la hemoplaga, esperando un poco el agro. Cuidado, llegaba Broxa, se le complica a Khan. Podría caer, está buscando la transfusión, Dios mío. Hasta el último segundo buscando esa posa de sangre, una transfusión que lo regenera bastante, pero la torreta junto con Broxa no perdonan. Se adelanta, Klinsch recibe un golpe de la torre, esperando en el friamiento Broxa, mucho daño. Mientras más se demore, más oportunidad ahí para que Nemesis tenga la desorientación. Le vienen cuatro encima, Kondesté y todo en un parpadeo. Se lanzaron en contra de Broxa. Tenía todavía el cronómetro, le permiten reposicionarse. Tenía ahora ya el resultado de sucesos. Responde perfecto, Fnatic, Dios mío, Teddy. Va a terminar cayendo finalmente. Aparecía Hillisand, decía con permiso. Hay alguien acá, una cachetada. Yo creo que esto lo puede pelear Fnatic, también en definitiva de Veigar. No hay, ahí justamente esa hemoplaga esperando a ver si lo usaba. Transfusión cargada, muchísimo daño en las filas de Fnatic. Se viene todo en contra del pobre de Khan. Explotó. Aún está el Heraldo en pie, a ver si lo asegura. Lo terminó asegurando Skatee, a ver si se lo pueden llevar. Eso sí. Ese es el problema más brutal que tienen ahora. Llega Teddy, llega el daño. Cuidado. El horizonte de sucesos no deja escapar a nadie. Faker hace lo que puede entre las sombras, Dios mío. Logra llevarse al menos un asesinato. El Heraldo son tres por uno en este intercambio y el Heraldo que no se lo queda nadie. El Heraldo. Que no les está resultando esos dive en el carril superior. Mientras tanto, Faker busca la oportunidad en contra de Nemesis. Se va a lanzar nomás, no le importa nada. ¡No, no! ¡Ven a ti a tres! Así de simple. Tenía todavía esa definitiva guardada. Que pueden usar en contra de la escuadra Skatee. Salen las puertas en el carril central. Está Effort, se podría lanzar con su definitiva en algo de tiempo. Klip buscando un ángulo. Está Teddy también. Va llegando Faker. Se tardan demasiado en llegar a tiempo, al menos como para poder defenderse y falla Illy San. Lo va a intentar otra vez con su llamarada solar. Y ahí está. Ahora sí que sí, lo termina asegurando Faker en la redaguardia. Pero ya cambiaron el agro. Son cinco contra uno. Se lanzó nomás, no le importa nada. Dios mío, quedó en coma. Se lo terminan llevando. Llega Vlad y no tiene daño suficiente. La hemoplaga los dejará heridos, pero no lo suficiente como para asegurar esos asesinatos. No puede lanzarse Teddy. La línea frontal desapareció. Se lo va a llevar al menos el asesinato de Illy San. El resto está presionando fuerte. Se van a llevar a esta tier 2 del carry central. Un 3 por 1 a favor de Fnatic. Al fin de cuentas se llevan la primera torre del carry central. También se van a llevar. Tal para que pueda pegar. Y por ahora, cuidado, que le van con todo a Faker. Se le complica demasiado. Se mete en el manto que el muscular. Pero aún así, estaba completamente observado. Le caen cuatro encima. Termina rotando incluso Reckles el quinto. No hay cómo frenar a Fnatic por ahora. Faker está afiliando. ¿Quién diría esto? Y de esto cumplirlo. Sí, cuidado, que se podrían venir ahí un par de empates. A ver si eso ocurre por ahora. Teddy está atento a la jugada. A ver si se puede lanzar. Efore en coma va a terminar cayendo. No perdonan a nadie. Podría ser que una partida en contra de Skatee termine en 20 minutos por parte de Fnatic. Hoy se lanzaba demasiado Illy San. Aún así tenía el cronómetro para sobrevivir. Intenta hacer lo posible. Khan no hay daño suficiente. Está zoneando demasiado bien Nemesis. Mientras tanto van a abrir. ¿Por dónde anda? Entonces el daño hoy sirve. A ver, la pelea sigue. Cuidado con esto. Efore se le complica. Los están cazando sin problemas. Se le complica demasiado. Se tiene que mover hacia el sector de la bonificación roja. Miren, no paran. No paran. Fanatic van buscando su presa con el explosivo que no termina dando bien. Y ahora sí. Ahí los terminó. Y efectivamente se terminan llevando a Klyb con un varón Nivea Man. Los chicos de Fnatic se imponen. Debió haberse lanzado mucho antes. Efore se iba a caer de igual manera para darle tiempo al resto de su escuadra. ¿Sería inhibidor? Sí, van a intentar al menos llevarse a Wipo que se quedó algo solo. De inmediato le iniciaban con todo y se llevan ahí. Está el chat. Tal vez no para muchos era tan posible. Y ahí se va a lanzar nomás. Uy, Dios mío. Con D6 y todo. Nemesis quedaba complicado. Pero no sirvió de nada. No había nadie cerca. Acaba de explotar Teddy. Se empieza a acabar el daño en los finales de Sky T. Faker intenta hacer el milagro. Se termina llevando a Nemesis. Pero aún así no va a bastar. Cuatro contra uno. Empuje final. Con cuatro inhibidores abajo. Va a caer SKT. Nadie lo puede creer. Fnatic jugando un juego legendario. Se está jugando la final. Se está jugando la promo. Se está jugando todo el día de hoy. Fnatic necesitaba este punto para seguir con vida. Y lo consiguen. Cae SKT. Así parece. Dos torretas abajo. Intentan lanzarse en contra de Faker. A ver si se lo pueden llevar. No hay chance. Y cuéntame con...